Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, al canal de Kool Tourner, yo soy Al Rie y en esta ocasión toca hablar de Justice League, no Justice, esta historia que es la continuación directa de Dark Knight Metal este evento de DC Comics que abarco el año pasado y parte de este año finalmente hemos tenido la continuación y DC nos presentó esta historia en un evento semanal en la cual, damas y caballeros, tenemos lo que continuó después de que se rompiera la barrera de la realidad y esto debido obviamente a que, bueno, en el cómic de Dark Knight Metal, aquí un pequeño spoiler pues se rompe esta barrera a la hora de introducir el universo oscuro lo cual pues creó algunas rupturas en la realidad y aquí tenemos las consecuencias tenemos que en el universo han existido titanes, titanes poderosos, unos seres anteriores a la creación del mismo universo y que solamente eran historias, solamente se conocían estas personas, estos seres tan gigantes en leyendas pero resultaron ser realidad y lo que tenemos es Brainiac los ha descubierto y va con la Liga de la Justicia y los héroes más poderosos de la Tierra para poder detener esta nueva amenaza que amenazan con comercio y destruir a su planeta y destruir al universo tal y como lo conocemos esta es una historia muy catártica se puede sentir en la manera en la cual fue realizada que aquí hay un gran conflicto con la justicia al parecer hay un planeta, un planeta que para nosotros es un planeta alienígena que ya no tiene salvación, no hay justicia en este planeta nadie puede salvarlos y nuestros héroes más poderosos de la Tierra van a luchar para poder conseguir la paz y poder conseguir justicia en este mundo van a tratar de salvarlos de la destrucción inminente van a tratar de ser los jueces del bien Brainiac ha juntado a estos héroes en cuatro equipos diferentes para luchar con las cuatro entidades diferentes cada una a su manera entropía, maravilla, misterio, estos son personajes que se adaptan a las necesidades y Brainiac decidió reunirlos villanos, héroes, antihéroes, todos juntos luchando por la misma causa y llega un momento en el cual se desaparecen por completo las diferencias de cada uno y comienzan a luchar uno a uno cada uno se vuelve miembro de la liga de la justicia Lobo, Deathstroke, Beatsboy, Starro todos ellos logran conjuntarse en un mismo equipo para salvar un planeta que ni siquiera conocen un planeta de uno de los más grandes villanos de DC Comics y deciden salvarlo, deciden hacer hasta lo imposible para tratar de que estas entidades cósmicas no destruyan a este mundo y esto se vuelve muy increíble la manera en la cual desarrollaron la historia ver las diferencias de los personajes y ver como se están sacrificando uno a uno para tratar de detenerlos es genial la interacción o la participación de Amanda Waller en este cómic te demuestra que ella es una jodida mujer que hará hasta lo imposible para salvar al planeta Green Arrow también tiene una participación increíble en este cómic incluso tiene su propio tagging en la cual te demuestran la humanidad tan genial de este personaje es un cómic demasiado bueno quizás al inicio se puede sentir un poquito lento pero wow, solamente es la introducción lo que se siente lento todo lo demás está lleno de heroísmo y todo lo que deberían de representar los personajes de la liga de la justicia y los superhéroes en general y algo que te demuestra que este cómic fue 100% catártico de que la justicia debería de existir incluso para el villano más cruel del universo es el final de este cómic en el cual le dedican el cómic a Tess desconozco quien haya sido proponen amada hija, hermana, amiga y dicen no hubo justicia para ti pero wow, lamentamos esto con mucho amor te dedicamos este cómic te quedas de que diablos o sea no hay justicia para las personas en la tierra pero debería de haberla más allá de los superhéroes más allá de los cómics más allá de las películas de las series de todo mundo deberíamos de tener nuestra propia justicia deberíamos de ser libres deberíamos de existir en un plano como lo demuestran aquí en donde no importa si eres héroe, antihéroe, villano o un maldito alienígena en forma de estrella como Starro todo mundo podría convivir en el mismo equipo todo mundo podría convivir de la mejor manera si así se lo proponen para salvar el universo para salvar el día y este cómic lo demuestra de muy buena manera y bueno hasta aquí mi opinión sobre Justice League no Justice es un cómic que no puede faltar en tu colección demasiado bueno son solamente cuatro numeritos y ya lo que desemboca de esto es el nuevo cómic de la Justice League si te ha gustado el video te invito a suscribirte para más contenido cada semana de igual manera te invito a activar las campanitas para que no te pierdas de ningún video y nos estaremos reencontrando hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.